Un grito muy fuerte hasta el cielo para el señor Don Vicente Fernández. Cristiano Val canta acá entre nos, lleno de sentimiento en honor a Vicente Fernández. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. No da Roma Cámara a donde quiera que va. Los premios de nuestro 2022 no han sido la excepción para la popularidad del cantante de temas como botella tras botella y ya no somos ni seremos. Y es que el cantante acapararía muchos reflectores a través de redes sociales al cantar acá entre nos, tema que hizo famoso Vicente Fernández. En premio de nuestro 2022 se rindió un tributo al fallecido cantante con artistas como Ángel Aguilar, Grupo Firme, Camilo, David Bisbal y finalmente Cristiano Val. Pues además de todo esto, el cantante vendría una noche perfecta pues además ganaría el premio a Mejor Artista del Género Regional Mexicano debido al gran éxito que cosecha día con día y sobre todo el que tendría este último año. Tristemente no faltaron aquellos comentarios a través de redes sociales alusivos a su reciente ruptura con Melinda, a quienes muchos aseguran que ha dedicado su último hit musical ya no somos ni seremos. Pues a pesar que puede tener uno que otro parecido, realmente simplemente son grandes coincidencias, ya que según se ha revelado este mismo tema, tiene más de dos años de haberse creado originalmente. Pero volviendo con la gala de premios, el cantante del Regional Mexicano se llevaría dos reconocimientos, como el que comenté como Artista del Año del Grupo Regional Mexicano. Y el segundo de estos por su colaboración con Yera MX, con la canción Botella tras Botella. De esta manera y con esos dos grandes premios, su mamá Cristiano Val se expresó sumamente orgullosa de su hijo y lo agradecida que se siente con Sonic Music por firmarle un contrato tras la polémica que tendría con la anterior disquera llamada Universal Music, con la cual incluso hace un par de días se reveló que Universal Music estaba empleando una demanda contra sus padres. Afortunadamente, esta misma demanda no procede, ya que los contratos están terminados, y una vez que sucede esto, no se puede hacer nada a partir de ese instante. Siendo de esta manera a través de su cuenta de Instagram, donde la mamá del famoso cantante, mostra el apoyo que tiene a su hijo, luego de que se presentara en los premios Lo Nuestro 2022. Y el famoso exponente del Regional Mexicano, se llevaría dos grandes premios. En el post que haría a Cristi, sin mencionar el nombre de Universal Music, Cristi retomaría la lucha que ha tenido el cantante para Universal, ya que escribiría así, No apagarán su voz. ¡Felicidades hijo! ¡Qué orgullo! Noval, después de dos años de lucha para que no apagaran tu voz, y tu talento aquí sigues en el ruedo. ¿Que no podrías presentarte hoy? ¿Que no podrías cantar tus propias canciones? ¿Que nadie te respaldaría? Y que bla 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 bla. Escribiría la mamá del cantante, claramente haciendo ilusión del problema de Universal Music. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Cristian Valdi, y lo que pasa constantemente con él, te recomiendo que te suscribas a este canal, para que así no te pierdas nada de nada. Mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!